... ¿L'has nomenat pas a pas? Sí, l'he nomenat pas a pas, sí, però la veritat és que no sé exactament per què, vull dir, el disc estava acabat, ja és un disc que he fet, que he pensat molt abans de fer el disc, quin tipus de disc volia fer, volia que fos un disc alegre, volia que fos un disc optimista, i quan ja el tenia acabat dic, me falta el títol, i teníem ja que mandar-lo a fàbrica i va ser com, què, què, Manu, quin títol li posem, pas a pas, no sé, així perquè sí. Sí, però reconociendo que pas a pas has hecho ya más de la mitad del camino, eh? Sí, tanto. Hombre, perdona, d'un i do, no?, mirant enrere, puf. Sí, no sé, la veritat és que em sento molt afortunat de dir que he treballat molt, que afortunadament he fet moltes coses, cada vegada n'estic fent més, estic fent coses que m'agraden, estic fent projectes que m'il·lusionen molt, estic fent música, estic fent ràdio, a vegades faig televisió, estic fent molt de teatre, no sé, la veritat és que faig el que vull i faig el que m'agrada. Això és l'important, poder fer un de la seva feina el seu goig. Clar que sí. Escorta, i quants anys cantant? Quants anys portes ja cantant? Doncs mira, cantant... des que tenia 15 anys, ara en tinc 32, 17 anys. Vérem, molt jovenet encara. Sí, soy jovencito. Bueno, ya no tanto, eh? Ara vius més tranquil o no? Sí, sí, bueno, tranquil. Sí, suposo que sí, el que passa és que al món de la música mai acabes de saber exactament si tindràs feina, si no tindràs feina, si... Bueno, de moment encara no t'ha faltat. De moment no m'ha faltat. Xobra. Sí, sí, sí. I notes que has nascut per cantar, per tocar i cantar, cantar i tocar, tocar sol? Jo crec que és que m'agrada fer les dues coses alhora. Jo crec que he nascut per tocar i cantar. No m'agrada només tocar i no m'agrada només cantar. Si estic en un escenari i només estic tocant el piano, me falta algo, no? I quan estic només cantant no sé què fer amb les mans. Com més m'agrada estar en un escenari i estic tocant i cantant a la vegada. ¿Y a quién te gustaría cantarle las 40? ¿A quién me gustaría cantarle las 40? A unos cuantos políticos, a unos cuantos miembros de la iglesia, a mucha gente. ¿Y a los banqueros, no? A los banqueros los primeros. Estos casi a todos. Sí, sí, a los banqueros también. Es que además después de la que está cayendo y se van a ir a casa de rositas y con un sueldo vitalicio. Y amnistía fiscal. ¿Qué te parece? Me parece de escándalo. Y ahora resulta que le han dado los dineros a sus amigos, a cero intereses. Sí, sí. Y a los demás quitándoles el piso, por no pagar. Está muy bien, sí, sí, sí. Ahora han desahuciado a una familia porque hablaron a su hija y a la puta calle. Pero a ellos no los meten a la puta cárcel. Pues no, y deberían. Deberían. Sí, sí, hombre. Bueno, claro, es que el presidente del Poder Judicial vaya también. O sea, los mangantes que están también, dice, bueno, a boda me convida. Estamos apañados, justo. Sí, sí, realmente es lamentable, es lamentable lo que está pasando y creo que ha llegado un momento en el que tenemos que dar un golpe en la mesa y decir, basta ya, basta ya. Yo ya no trago más. Ya no trago más. Sí, sí, pues no. Aquí padilla. Porque es que se libra un poco. Decía el otro día la Esperanza Aguirre. ¿Menos políticos? ¿Sobran políticos? Yo creo que no, sobran políticos. Lo que sobra son chorizos y mangantes. Está claro. Gente que quiera trabajar, ¿no? Sí, pero claro, es que somos un país de pandereta. Yo creo. Por eso no nos creen ni aquí ni allí. Ni en la vergüenza. ¿Qué tradición hay aquí de gente honesta o de trabajadores? Muy poca. Te vas a Japón y en Japón todo el mundo paga sus impuestos. Todo el mundo, religiosamente. Es como, no existe la posibilidad de decir, bueno, pues mira, esto lo cobro en negro o esto aquí no pago el IVA o esto aquí. No, en Japón todo el mundo paga sus impuestos. Aquí no. En España, ¿no? En España están todos, a ver, ¿qué trapi puedo hacer? Es la picaresca española. Así nos va. Claro. Así va la pastora Soledera a representarnos en el Festival de Eurovisión y los comentaristas de allí dicen, ¿y dónde entra esta chica el dinero? También de nosotros. Sí, sí, sí. Y luego dicen que somos el país que más cajas fuertes se han vendido. ¿Qué dices? Sí. Es el país donde en los últimos meses más cajas fuertes se han vendido. O sea, la gente quita el dinero y lo pone en su caja, en su casa. ¡Ostras! ¡Qué pena! No conocía ese dato. Pues ya lo sabes. Bueno, ¿y en cuántos musicales has participado? Pues musicales muchos. Mira, empecé haciendo musicales justamente cuando tenía 15 años. Ese fue mi primer trabajo en el mundo de la música profesional. Fue un musical que hicimos en la Sala Luz de Gas de Barcelona en diciembre del año 95. Un espectáculo que se llamaba Bojos para Broadway, que dirigió Coco Comín. Y yo tocaba el piano y cantaba. Y desde entonces no he parado de hacer musicales. Hice, pues, este, el Bojos para Broadway. Después hicimos el Somni de Mozart del musical más petit en el Nacional de Cataluña. Después hicimos un conmés de una mica de música al teatre principal. Después monté la botiga dels horrors en Madrid. ¿Qué más? Después en el 2006 hice el Gris, que aún actualmente está de gira por España. Este es el mayor éxito. Absolutamente. Gris, lo empezamos a hacer en el 2006 y estamos al 2012 y aún sigue. ¿Y os han dado algún premio o reconocimiento? Porque vosotros me introducisteis de alguna manera también los musicales, ya no solamente en Barcelona, sino también en Madrid y tal. Y esto está funcionando. Y ahí se ha demostrado que había un público que necesitaba o que le gustaba, que quería participar de todo esto. Bueno, antes de yo dedicarme a los musicales, ya había gente que los hacía. Sí, pero no era tan, 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 que luego se ha hecho mucha clientela de gente que se ha acercado a los musicales. Sí, yo creo que seguimos estando bastante a rebufo de Madrid. Madrid sigue siendo capital española de musicales indiscutible, indiscutible, a años luz de Barcelona. Lo que pasa es que sí que es cierto que el teatro musical es un género, yo creo que es un género muy fácil. Es un género que a la gente que no ha ido nunca al teatro, pues lo mandas a ver un musical y se lo pasará bien seguro. Y esto hace que la gente tenga ganas de consumir musicales. Es decir, Gris, por ejemplo, ahora que lo estrenamos en 2006, pero ahora en 2011 hemos hecho una producción nueva que la estrenamos en la Cúpula de las Arenas aquí en Barcelona y se hizo una grandísima producción. Se gastaron dos millones y medio de euros en un momento en el que estamos como estamos y que nadie tiene ni un duro. En cambio, para hacer musicales, pues es como que las empresas se siguen arriesgando, siguen apostando por hacer este tipo de espectáculos porque creo que la gente tiene ganas de verlos. En Madrid, haciendo referencia a lo que hacía antes, es que en Madrid la gente sale más de noche. Yo no sé si es que no madrugan tanto para ir a trabajar o no sé, pero la gente sale más de noche en Madrid. Aquí nos cuesta mucho. Salimos el jueves, el viernes, un poquito y ya está. Bueno, es que no es solo... Y ahora que he estado viviendo mucho en Madrid, no es solo que salgan de noche, es que acaban de trabajar y se van al bar. Su jornada laboral... Sí, ¿no? Su jornada laboral acaba. Salen todos de trabajar, bueno, unas cañas, ¿no? Y se van al bar y se toman sus cañitas y sus tapas. Y esto aquí no pasa, ¿no? Aquí corriendo a casa y... Claro, aquí te vas a casa y te encierras ahí con la mujer. Ya está, ¿no? Madrid tiene muchísima más vida social y, por supuesto, muchísima más vida nocturna. ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas? Bueno, ¿y un piano para ti qué es? Un piano para mí... ¿O qué? ¿O un médico un bisturí? Sí, bueno, lo que pasa es que yo no sé si el médico con el bisturí se divierte. Bueno, supongo que sí. Pero en su tiempo libre no sé si un médico está con el bisturí abriendo cosas, ¿no? Para mí un piano no es todo. Para mí un piano es trabajo, para mí un piano es ocio, es placer, es... Aún... Mira, ahora que digo placer. Aún no he hecho el amor en un piano. ¿Ves? Esto lo tengo que hacer. Claro, atrancado en un piano. En esto aún no he hecho. Pero hay quien lo toca con el nabo, ¿eh? Sí, es verdad. Yo no. No sé si es que el otro es un marito o que el piano ya se deja tocar por cualquier cosa. Bueno, Mano Guis, has sido director de muchas operaciones, de todas, de Operación Triunfo. De todas, sí. ¿Tú unido la cantidad? ¿Tú sabías que habías nacido para ser juez? Pues la verdad es que no. Pero bueno, tampoco hacía de juez exactamente. Hombre, no, pero... Digamos que yo... Tu opinión valía mucho. Sí, yo acompañaba a los chicos y les enseñaba y les montaba los arreglos vocales que tenían que cantar. Era un poco director musical de la academia, sí, sí. Lo que sí que es verdad es que nunca me hubiera imaginado que sería el único, por ejemplo, que las ha hecho todas. Yo he hecho las ocho ediciones que hay, lo cual significa que ocho por dieciocho han pasado por mis manos ciento y pico de triunfitos. ¿Te cabreabas mucho con ellos? No. ¿Alguno era difícil de domar? Llegaste a decirle a alguno, tío, a ver, ¿quieres o no quieres? Sí. Porque teniendo posibilidades, le ves posibilidades y en cambio el tío ha un negado a lo mejor. Sí, y también los había sin posibilidades y que estaban ahí dentro metidos. ¿Y sabías que era pica de lirro frío? Por supuesto. ¿Y luego son agradecidos, han sido agradecidos después? ¿Continúan manteniendo relación con algunos? Los hay que sí, los hay que no. Yo mantengo relación con algunos de ellos. Mantengo muchísima relación con Elena Gadel o Amlavet o con Víctor o con Bustamante nos mandamos algún SMS o con Manu Tenorio también. Con algunos sí, pero con la grandísima mayoría. La grandísima mayoría en cuanto salían de la academia ya no se acordaban más de nosotros nunca más en la vida. Pero supongo que es normal. En definitiva estábamos haciendo televisión y lo que vives ahí dentro no es del todo real. Bueno, de cualquier manera siempre te quedará ahí para poner anticurrículum haber participado en el disco de David Bisbal, el que más éxito tuvo. Eso sí, es verdad. Eso no te lo quita nadie. Eso sí, sí, sí. Esto fue una flipada máxima en el año 2001 cuando se acaba el concurso y me dicen, vas a ir con David Bisbal a Miami a grabar su disco con Quique Santander. Y yo, ¡guau! La verdad es que ha sido una de las grandes experiencias que he vivido. Yo estaba ahí, claro, yo flipaba. Yo estaba en el hotel de Miami con Bisbal y también estaba Chenoa porque era esa época que eran novios pero nadie lo sabía. Y entonces hacíamos estrategias para salir del hotel sin que los paparazzis nos siguieran. Y me decían, Manu, tú vas con David Bisbal, saldrás con un taxi desde la planta baja, Chenoa, tú te bajas al garaje, saldrás conmigo en otro taxi. Y era como, ¡guau! Qué infraestructura tremenda para ir a trabajar. Y tú diciendo, no, me tocáis el piano. Exacto. Bueno, y con el risto hiciste las paces al final, ¿cómo fue aquello? No. Es imposible, no se puede hacer las paces. Imposible, imposible. Bueno, pues que se busque la vida. Sí, sí, sí. Por ahí. Ahora se está haciendo un concurso que se llama Los Números 1. ¿Lo ves? ¿Lo has seguido alguna vez? No he visto, bueno, he visto haciendo zapping algún momento, pero no he visto ningún programa entero. ¿No te llama la atención? No, me aburre. Pero bueno, es que yo supongo, si yo mirara Operación Triunfo también me aburriría, supongo. Yo no sé, yo es que no soy mucho de mirar la tele. Yo solo veo la tele para ver los informativos y aquí no hay quien viva. Claro. ¿Y para ver el kiski? Para dormir, por supuesto. Vamos a dar ahora. Bueno, este es un canto a la esperanza, es un canto al vamos para allá, una actitud positiva en la vida que yo creo que la necesitamos. Este disco lo necesitábamos y además con ese single Crido. Sí. Lo que pasa es que yo creo que has metido la gamba. Yo creo que no. En el videoclip, metiendo a mí en el videoclip, esto no se le ocurre nada más que a un kamikaze. Hombre, la he clavado, ¿sabes qué? Hombre, es lo que la gente más me destaca del vídeo, es qué bueno Justo Molinero al final. Venga, venga, venga. Te lo juro, ¿eh? De verdad, de verdad. Yo te agradezco que te acordaras de mí, pero ya, ya. Pero sí, es un momento brillante. Es el mejor videoclip que he hecho hasta la fecha, esto ya te lo digo. Bueno, y en todas las colaboraciones que llevas en el disco, que llevas varias, ¿todos los que llamaste te dijeron sí? Sí. Sí, 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 la verdad es que, bueno, sí. Porque temían a decirte que no. No. ¿Te llevas bien con la gente de Mundillo? Sí. Yo es que me llevo bien con todo el mundo. Yo nunca me enfado, nunca... Creo que soy una persona con la que es fácil trabajar. Y la verdad es que tanto Facto como Pau Donés o como Dominic Miller, que es el guitarrista de Sting, que los tres colaboran en el disco, pues han dicho que sí desde el primer momento. Y esto es lo que a mí me produce más felicidad. Cuando llamas a alguien que admiras porque le pides, o como tú, que llamas a alguien que admiras y dices, ¿te gustaría colaborar? Y te dicen, por supuesto. Esto es fantástico. Es de lo más bonito que tiene mi profesión. Bueno, y el Pau Donés, el Donner y la vida, ¿todas las canciones son escritas por ti? Sí. A la vida hay que darle también, ¿no? Sí. Porque la vida está cansada de darnos guantazos a todos, ¿eh? Yo creo que sí, sí, sí. Hay que darle de vez en cuando a ellos. Sí, y hay que ser, no sé, yo creo que hay que ser agradecido. Si has tenido la suerte de tener una vida que te ha dado cosas bonitas, pues también hay que devolvérselas. Juegas con ventaja porque hay artistas que cantan, que yo me escucho el disco y digo, pero ¿y cuál es el motivo por qué lo ha grabado y tal? O sea, pero claro, tú como sabes identificar lo que es un éxito, tú conoces lo que es un éxito y eso te hace mucho más fácil a la hora de la selección. Dicen, los que no son éxitos no los quiero. Buah, yo no tengo ni idea justo de lo que es un éxito. Ah, no me digas. Todos tenemos que aprender de Manolo Escobar. Cantaba 10 canciones en un disco y eran las 10 éxitos. Si no, no las grababa. Sí, sí, claro. Pero yo eso no lo sé hacer. De verdad, te lo digo súper sinceramente. ¿Tú no tienes olfato? ¿Vas a decir esto es un éxito? No. ¿Entonces por qué? ¿Por qué has puesto Crido, que es un temazo como primero? Porque lo han elegido los profesionales que saben elegir lo que es un éxito. No lo he elegido yo. Bueno, bueno, bueno. Te lo juro, yo produzco discos de artistas en el estudio. He producido, por ejemplo, el último disco de Buit o el último disco de Lexus. Y las canciones que menos me gustaban de los dos discos han sido los dos singles de salida. Y son canciones que están funcionando que te cagas en radios. Y yo he dicho, y si de mí hubiera sido, esa canción no la hubiera grabado. Yo no sé elegir lo que es un éxito. No lo sé. Es que para saberlo hay que ser profesional de los medios, profesional de la música, no músico. Estoy convencido. Sí, esa puede ser la verdad. ¿Y le tienes miedo a la velocidad o vas a una velocidad de crucero bien o vas disparado que te puede disparar el radar en cualquier momento? A mí me puede pitar el radar en cualquier momento. Porque vas a toda marcha. Sí. Sí. No soy excesivamente reflexivo. Me gusta hacer las cosas, hacerlas bien, pero deprisa. Venga, ya por otra, ya por otra, ya por otra. Yo soy hiperactivo. Yo, la gente que me conoce, lo sabe. Yo cuando... Si estoy más de 10 minutos sin hacer nada, ya es como, venga, va, va, va. ¿Qué, qué, qué? ¿Y cuándo empezarás a hacer galas? A partir de octubre. A partir de octubre. Sí. O sea, de ti depende también un buen número de personas, ¿no? Bueno, no sé. De tus decisiones, de tirar para adelante, de sí, no y tal. ¿Cómo? No lo sé, sí. Sí, bueno, claro, sí. Nunca trabajo solo. Estoy muy bien acompañado, tanto en el estudio con mi socio, Roger Rodés, como de mi representante, Luis Ollé, la gente de mi compañía discográfica, mis músicos, todos los músicos. Cada vez que hago un proyecto necesito muchísimos músicos a mi alrededor. Sí, somos un equipo de gente grande. ¿Y cómo ves el panorama musical? Pues yo el catalán lo veo muy bien. ¿Sí? Sí. Yo creo que últimamente el panorama catalán, supongo que gracias en parte a grupos como los Manel, como los Amigos de las Arts, o Antonia Font, Mishima, estos grupos que ahora lo están petando tanto a nivel catalán, yo creo que están colaborando muchísimo a dignificar la música en catalán. Es decir, yo en el año 2005 había grabado un disco con un par de canciones en catalán y cuando les decía a la gente, sí, canto canciones en catalán, le decían, ah, pobre, ¿no? Ah, eres un pringadito de estos que cantan catalán con la chiruca. Hace ocho años la música en catalán, si cantabas en catalán eras un pringado. Incluso había gente que te menospreciaba por ello. Y ahora, de repente, cantar en catalán es motivo de respeto. Es un plus. Es un plus. La gente valora ahora que cantes en catalán. La gente tiene ganas de consumir música en catalán. Y esto es fantástico, fantástico. Y de hecho, hoy en día, hay cada vez más grupos, cada vez más buenos, que cantan en catalán y que hacen cosas que hace diez años eran impensables. Y hoy en día hay un mercado y unas ganas de consumir música en catalán y eso es fantástico. Bueno. Y lo que no sabía es que la Sala Luz de Gas ya era tuya. Soy casi accionista. Sí. Bueno, la verdad es que Luz de Gas es una sala en la que me siento como en casa. Como aquí. Es una sala en la que, de verdad, me tratan muy bien desde hace muchos años. Me han dado siempre la oportunidad, siempre que he querido hacer algo, me dejan en la sala. Toco en la sala una vez al mes con asiduidad desde hace no sé cuántos años. Ahora mismo hicimos este concierto en el Palau San Jordi de las canciones contra la sida y lo hicimos gracias a la gente del Luz de Gas, gracias a la Gemma Racudé y al Fede Sardá, que son dos personas que yo creo que han hecho muchísimo. Muy solidarios y que hacen muchísimo por la cultura en Barcelona y en Cataluña y que son dos personas a las que admiro y respeto y siempre estaría agradecido. Bueno, tú eres un cantante de proximidad a la gente, más que de grandes sitios, sitios tipo Luz de Gas que estás viendo, estás tocando, estás cantando, pero estás viendo cómo reacciona también la gente. Sí, 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 que ves la cara de la gente que te ha venido. Eso es muy importante para que haya sintonía entre uno y otro. Desde luego. Bueno, y el ser esa persona tan solitaria, la vena solidaria esta tuya, ¿de dónde viene? Pues no lo sé, bueno, yo supongo que toda la gente que es educada lo es, ¿no? Es decir, no sé, supongo que es una cuestión de educación que he recibido. Desde que era muy pequeño, en mi familia, pues yo qué sé, por ejemplo, mi tía trabajaba en una fundación de ayuda contra la parálisis cerebral y desde que yo tenía 10 años hacía conciertos solidarios para recaudar fondos para su fundación y llevo muchos años colaborando con ese tipo de causas y, de hecho, siempre que me piden ayuda para este tipo de cosas digo que sí. Y, no sé, creo que es lo mejor que un músico puede hacer, ¿no? Cuando realmente cantar ayuda de una manera tan directa a alguien, yo creo que es lo que nos hace sentir más realizados. ¿Y quién le debes más, tú al Luis Jack o al Luis Jack a tú? Yo al Luis Jack. Lo he dicho muy pronto, como si lo tuyo o tu aportación no fuera... Bueno, a ver, es que no tiene nada que ver, o sea, estemos aquí, ¿sabes qué voy a decir? No, 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 no se puede comparar. Yo le debo a Luis Jack muchísimo más de lo que me deberá él a mí. Es que él a mí no me debe nada. Y yo creo que el disco que hice de Luis Jack para mí fue una experiencia brutal en todos los sentidos. Primero porque tuve la oportunidad de conocerle a él, que me dijo, mano, más violat, fantásticamente. Y después, porque he conocido toda su música, toda su poesía, que creo que es un patrimonio cultural de un valor incalculable. Y de este país. Claro. Y de este país, además. ¿Y te encuentras, entiendes que te encuentras en un buen momento de tu vida ahora? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Qué le pides a la vida? Seguir como estoy. Virgencita, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy muy contento. He pasado unos últimos años quizás más difíciles a nivel personal. He vivido fracaso sentimental. En fin, cosas. A todos nos pasan cosas. Y ahora estoy en un momento en el que estoy muy bien a nivel personal. Estoy muy bien a nivel profesional. Estoy trabajando mucho. Acabo de abrir un estudio de grabación en Barcelona que nos va fantásticamente bien y es fantástico. Estamos trabajando sin parar. Estoy haciendo proyectos que cada vez me gustan más. Y me siento muy afortunado. Bueno, y además, una persona que tiene proyectos, tiene razones para seguir viviendo. Y sí, tiene un montón de proyectos. Sí, la verdad es que sí. Yo lo que no sé es estar sin trabajar. No sé, yo me aburro. Yo necesito trabajar siempre y tengo la suerte de poder hacerlo. De poder hacerlo y estoy encantado. Bueno. ¿Y cuánto hace que no venías por aquí, por Santa Coloma? Oh, pues vine no hace mucho, ¿eh? Vine ahora tres semanas, un mes. ¿Qué se oye de Santa Coloma desde fuera? ¿Cómo se ve Santa Coloma desde fuera? Yo es que tengo amigos de Santa Coloma. Yo creo que se ve muy bien. A mí me gusta venir a Santa Coloma. Trabajo en la radio. Nos llama mucha gente de Santa Coloma. ¿Sí? Sí. ¿Y eres feliz también en la radio? Sí. O sea, no tenía dónde ir a tocar los cojones. Dijiste, al justo yo voy a estar también a darle candela, ¿no? Que no te apañas con intentar quitarle al Yuya en el pan que se come, sino que tienes que también meterse. No, no, no. No tiene nada que ver lo que yo hago. No, no, no. Yo trabajo haciendo de payaso en un programa de radio de 3 a 4. Pero, ¿dónde está? En un programa de radio. En la com. En la com, pues sí. En la com radio, sí, sí. En la com radio, sí, sí. En la com radio de lunes a viernes de 3 a 4. De 3 a 4 de la tarde. Y ahí te lo pasas de maravilla. Y me lo pasas de tal. Te ríes y haces lo que quieres hacer. Dices lo que tienes que decir. Sí, sí, sí. Lo que queramos. Es un concurso donde la gente llama y nos divertimos mucho. Vale. De 3 a 4 de la tarde. Sí. En la com radio. Y cuando venías a Santa Coloma igual pensabas que te preguntaría. No sé qué que no te he preguntado. Pero mira, tú tienes ahí tu cámara. Sí. Dile todo lo que yo no te he preguntado que tú quieres decirle y todo eso. Felicidades, felicitad. ¿A qué te es el número cuaño? El cuarto. El cuarto disco. Después vendrá el quinto, que no hay malo. Ya sabes, el algor de los toros. Aunque los toros aquí en Cataluña no tienen empezado malamente. No tienen encardad. Felicidades, salud para poderlo llevar por todo el territorio. Y muchísima suerte. Y gracias por venir esta noche con nosotros. A ti, Justo. Pues nada, yo... Es que... ¿Qué digo yo ahora? Pues nada, solo deciros que... Que si compráis este disco, vais a encontrar un disco honesto, un disco sincero, un disco de verdad. Con canciones alegres. He intentado que sea un disco optimista y que nos pueda transmitir un poquito de alegría en estos tiempos tan jodidos y tan complicados que nos ha tocado vivir. Espero que os guste. Lo he hecho con todo mi cariño y lo mejor que lo he sabido hacer. Así que espero que os guste este Paz a Paz. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.